...se preparan. Partieron. Radionister por el lado interior en el primer lugar, seguido de Orata. Tercero, Orante, por el lado interior. En la cuarta ubicación, Dick Langeard pasa al segundo lugar y pasa a la delantera. Segundo, Radionister a la cabeza. Tercero, Orata. Cuarto, Orante. Quinto, Franz Flynn. Sexto, Madame Gigi. Octavo, Viento Noble. En los 1.200 metros. Penúltimo, The Great Druid. Última ubicación para Rancho Viejo. Dick Langeard en el primer lugar, en los 1.000 metros. Radionister pasó a la delantera. Segundo quedó Dick Langeard, tercera, Orata. En la cuarta ubicación, Flash Finn por el lado de los palos. Quinto queda, Orante. Sexto, Madame Gigi. En la séptima ubicación, The Great Druid. Penúltimo, Viento Noble. Último, Rancho Viejo. A tres cuerpos giran la curva final. Están entrando a tierra derecha con Radionister por el lado de los palos en el primer lugar. Tomó tres cuerpos de ventaja. Segundo se ubica Flash Flynn por el lado interior. Tercero, Orata. Cuarto, Dick Langeard. Sexta, Madame Gigi. Faltan 400 metros para la meta. La séptima ubicación es para The Great Druid. Último, Rancho Viejo. Van a enfrentar los 200 metros finales. Radionister corre a la delantera con tres cuerpos. Segundo, Flash Flynn. Tercero, Madame Gigi. Esta va pasando al segundo lugar. A 150 metros de la meta, Radionister mantiene en primer lugar dos cuerpos. A corta distancia, Madame Gigi. Tercero quedó, Flash Flynn. Sigue con ventaja, Radionister en el primer lugar. Y gana Radio Nistel a Madame Gigi. Tercero lugar para Flash Flynn. Cuarto, Orata. Quinto, The Great Druid. Sexto, Viento Noble. Séptimo, Rancho Viejo. Últimas ubicaciones, Dick Langeard y Orante. Octavo compromiso de la tarde y la milla para Radio Nistel. Con monta de emergencia para el Estudio La Reconquista. Fue Ariel Varas, el jockey y guía de Radio Nistel. La hija de Van Nistelrooy. Segundo al diez, Madame Gigi estuvo cerca. Pagando veinticinco con diez, esperamos el orden oficial. Octava carrera, primero el uno, Radios Nistel. Segundo el diez, Madame Gigi. Tercero el ocho, Flash Flynn. Cuarto el dos, Sorata. Quinto el cinco, The Great Druid. Ganada por Pescuezo. El tercero, dos cuerpos. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto, treinta y siete segundos. Dos, setenta y tres, centésimas. Penúltimo de Great Druid. Última ubicación para Rancho Viejo. Deacon Harp en el primer lugar, en los mil metros. Radio Nistel pasó a la delantera. Segundo quedó Deacon Harp, tercera, Orata. En la cuarta ubicación, Flash Finn, por el lado de los palos. Quinto queda Orante. Sexta, Madame Gigi. En la séptima ubicación, The Great Druid. Penúltimo, Viento Noble. Último, Rancho Viejo. A tres cuerpos, giran la curva final. Están entrando a tierra derecha con Radio Nistel por el lado de los palos. En el primer lugar, tomó tres cuerpos de ventaja. Segundo se ubica Flash Flynn por el lado interior. Tercero, Orata. Cuarto, Deacon Harp. Sexta, Madame Gigi. Faltan 400 metros para la meta. La séptima ubicación es para The Great Druid. Último, Rancho Viejo. Van a enfrentar los 200 metros finales. Radio Nistel corre a la delantera con tres cuerpos. Segundo, Flash Flynn. Tercero, Madame Gigi. Esta va pasando al segundo lugar. A 150 metros de la meta, Radio Nistel mantiene el primer lugar. Dos cuerpos a corta distancia. Madame Gigi. Tercero quedó Flash Flynn. Sigue con ventaja Radio Nistel en el primer lugar. Y gana Radio Nistel a Madame Gigi. Tercer lugar para Flash Flynn. Cuarto, Orata. Quinto, The Great Druid. Sexto, Viento Noble. Séptimo, Rancho Viejo. Últimas ubicaciones. Díklam.